¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Estamos en Pinatar Arena y estamos con el entrenador del Real Murcia, Gustavo Munúa, que lleva ya tres partidos oficiales de liga. Llegó el pasado verano. Desde entonces dos meses, desde entonces 23 fichajes y desde entonces un buen resultado y dos otros, los dos últimos consecutivos no tantos. Hola, míster. Hola, Gustavo. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Un gusto recibirlo por acá. Bueno. ¿Segunda etapa? Sí, sí. Contento de estar nuevamente en España, de estar por la región. Es una región que conozco muy bien. Sí. Y bueno, disfrutando también de la parte de lo que es el fútbol, el fútbol español, esta etapa en el Murcia y también de lo que es la región en sí. Bueno, nos conoces, conoces la importancia del Real Murcia. Empezamos bien. Empezaste con una victoria importante en Granada. Sin embargo, luego dos derrotas consecutivas con muchos goles en el Enrique Roca, en Nueva Condomina. Gustavo, ¿qué pasa? Bueno, está claro que es como tú decís. Hubieron muchos fichajes. Más allá de esto, creíamos que íbamos a empezar un poquito mejor en lo que son los puntos. Quizás en el juego sabemos que hay que trabajar, hay que seguir afinando, nos tenemos que seguir conectando. Algo normal de todo el proceso, del contexto, cómo se ha presentado. Pero sí que es verdad que pensábamos tener en este inicio un poquito más de puntos. Pero bueno, se presenta de esta manera el inicio del torneo y obviamente que tenemos que ajustar. Un poquito lo que es todo el entorno, toda la crítica, coincidimos todos en lo mismo. En la defensa, Gustavo. En la defensa, en errores individuales que a lo mejor tienen poco remedio a base de entrenamientos. No, primero que todo se mejora según el tiempo que te pueda llevar, según la situación, según el futbolista. Pero más allá de esto, esto es un juego colectivo, ¿no? Es un juego colectivo. A nivel individual, obviamente que hay duelos que podés ganar o perder. Pero sobre todo es colectivo porque, bueno, también prevenir las pérdidas, tener buenas coberturas, buenas ayudas, es parte del juego. Y también los duelos individuales. Estamos trabajando, somos conscientes que hemos tomado muchos goles en estos últimos partidos. Y lo único que nos queda es trabajar, ajustar, ser cada vez más sólidos y tener más conexión tanto en la parte defensiva como en la parte ofensiva. Y sorprendentemente, dado que fuiste un porterazo, un porterazo de leyenda, el portero tampoco parece estar muy acertado. No, vamos a ver, te vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? No es acá de decir, es este jugador el que vos me quieras decir. Porque hay veces que las situaciones aparecen también desde arriba. Entonces, es colectivo y las situaciones vienen más forzadas o menos forzadas o se presentan las situaciones de esa manera. Entonces, yo priorizo lo colectivo por encima de lo individual y obviamente que después lo individual también tiene que salir, ¿no? En un contexto más cómodo. Entonces, tenemos que trabajar mucho a nivel colectivo para que a nivel individual cada vez estemos más sólidos. También dice el entorno, también decimos el entorno, que esta plantilla es muy, muy, muy buena. Que el Murcia tiene un plantillón. ¿Monúa considera que tiene una plantilla muy, muy, muy buena? Muy buena o solamente buena. No, tenemos una plantilla que nos ilusiona, que le falta trabajo, que estamos muy contentos de tener los jugadores que tenemos. Y obviamente que esto es una carrera larga, recién acaba de empezar. El torneo, como en un partido pasa por diferentes fases, el torneo también lo conocemos. El inicio, la mitad de año y el fin de temporada pasan muchísimas situaciones. Y nosotros, obviamente, que nos tenemos que ir consolidando como equipo en todos los sentidos. Tenemos una plantilla que nos ilusiona a todos. Eso es una realidad. Pero hay que darle funcionamiento, hay que los chicos se sientan cada vez más cómodos, hay que darle herramientas. Y también en estos momentos bajar un poquito la ansiedad, ¿no? Que también pecamos un poquito de ansiedad, porque tomamos un gol muy temprano y hay que ir contra corriente. Y también a veces, cuando estamos igualados, de que queremos definir los partidos muy rápidos, ¿no? Y nos perdemos de situaciones, de conexiones que podemos generar por esa ansiedad que tenemos en estos momentos de bajar un poco por las ganas de sacar el partido adelante rápido. Y los partidos duran 90 minutos o 100, más ahora con los descuentos que hay. Entonces, hay mucho tiempo. Entonces, también esa apreciación está jugando un poquito y hay que darle tranquilidad y seguir trabajando mucho, ¿no? Cuando llegaste hace dos meses, no se podía hablar directamente de Ascensó. Ahora que conoces la plantilla, que la has visto detenidamente, has trabajado con ella, ya los tienes todos, por fin, poco tiempo, es cierto. ¿Hablamos de Ascensó de cara al exterior? ¿No hablamos? Tú a tus jugadores, Gustavo, ¿le hablas de Ascensó o cómo va el tema? Hablamos de ser un equipo hipercompetitivo, de tener un grado de competición altísimo. Y a partir de ahí, partido a partido. Acá, a hablar, podemos hablar mucho, pero hay que ir partido a partido, hay que disfrutar del camino. Yo creo que lo más importante es que el equipo vaya creciendo, vaya creciendo. Obviamente que con triunfos o con resultados positivos, hay muchísimas veces que vos podés conseguir un resultado positivo y capaz que todavía no está esa conexión que querés, y cuando a veces que hay conexiones, pero que encontrás resultados negativos, se ve todo mal. Entonces, hay que tener un término medio, pero siempre pensando, de esto no tengo ninguna duda, de crecer como equipo y cada vez ser un equipo más competitivo en todos los sentidos. Venga, te lo compro. ¿Crecemos? ¿El Murcia se pone a un nivel... Disfrutar, disfrutar del camino. Hay que disfrutar del camino. No podemos decir... Sabemos que tenemos una gran plantilla y sabemos que tenemos expectativas. Ahora, hay que consolidar el proyecto, hay que ser un equipo fiable, hay que sentirnos cómodos, hay que competir cada fin de semana y sabemos que nadie nos va a regalar nada. Entonces, para llegar al final con opciones de poder estar en puestos de privilegio, de conseguir objetivos, hay que transitar un año que sabemos que no va a ser fácil, que nadie nos va a poner las cosas fáciles. Entonces, yo creo que el día a día, el camino, el crecimiento va un poco de la mano con nuestro público, con nuestra gente, que sabemos que están ahí, sabemos que hay un apoyo increíble, sabemos que se desplazan a todos lados, ahora en Ibiza va a haber un desplazamiento nuevamente, entonces eso nosotros también nos tenemos muy en cuenta y queremos generar, y esto no es por decirlo, queremos generar esa unión entre público y equipo y sabemos que también el público nos va a dar, pero también hay mucha parte nuestra, que queremos generar y bueno, estamos también en ese proceso. ¿Cuánto tiempo te esperamos, Gustavo? ¿Cuándo tendrás el equipo a punto? Sí, mira, si nosotros hubiéramos conseguido mejores resultados, decimos, qué bien que venimos, capaz que hay otras cosas que no verían, porque nosotros sí que analizamos mucho más profundo el equipo, el contexto, en qué momento estamos, cómo fue el partido, capaz que con otros resultados diría, estamos bien, qué bien que viene el equipo, y si no se tiene el resultado, decís, qué mal que está el equipo, porque el resultado, las opiniones varían mucho a partir del resultado. Nosotros tenemos un contexto que sabemos del inicio de dónde partimos, y obviamente que somos conscientes que precisamos puntos, para eso jugamos, para eso entrenamos, para intentar sacar muchos puntos, y en eso estamos, pero hoy decirte, dentro de un mes, dentro de 15 días, dentro de dos meses, me parece... Aventurado. Sí, aventurado y sobre todo que a medida que vayan pasando los partidos, lo más importante es encontrarnos con mayores conexiones, ir creciendo, y ya después nos dirá el año a ver qué techo puede agarrar el equipo. ¿Cómo vas a Ibiza? ¿Va a la REA? ¿Está ya en condiciones? ¿Vas a esperar un poquito más? ¿Alguna otra baja? No, la REA todavía está en recuperación, y después están a las órdenes, están todos los jugadores a las órdenes. Pues vamos a hacer una cosa, con tu permiso, porque se nos acaba el tiempo en televisión, así que a través de televisión lo dejamos aquí, pero seguimos para las redes sociales, si eres tan amable, Gustavo, porque hoy, además, no solo está hablando en directo el entrenador del Real Murcia, sino que también ha hablado el técnico del FC Cartagena, Víctor Sánchez de Lamo, que tiene una salida complicada. Sale a Valladolid. Vale, vale, plano corto y sigo corto, ¿vale? Bueno, nosotros seguimos todavía un poquito más con el míster, al que tampoco queremos abrazar, porque cae de lo lindo aquí en Pinatar Arena. Gustavo, ¿qué diferencia hay entre el munuda que se marchó del Cartagena a este que ha regresado ahora al Real Murcia? No, siempre, ni que hablar que los años vas viviendo situaciones diferentes, vas creciendo, vas aprendiendo, esto no se para nunca de aprender, de visualizar situaciones y experiencias que vas transitando, y yo creo que te da un poco más de tranquilidad, ¿no? Sin dejar de tener esa adrenalina, pero sí que te dan un poquito más de, quizás en cierto momento más de pausa, de análisis, de trabajo, de poder visualizar, pero obviamente que siempre con la intención de seguir creciendo, ¿no? Y de no quedarse, porque esto es un... El fútbol está creciendo de manera muy rápida, constantemente, todos los años, y hay que estar muy atentos. Sí, es increíble la cantidad de datos, la big data que hay ahora, desde estos tiempos ahora, es espectacular. Trabajáis aquí habitualmente en San Pedro del Pinatar con tu equipo. ¿Qué tal en el club? ¿Estás a gusto? ¿Te llama algo la atención? No, estoy muy contento, estoy muy contento en el club. No hay que hablar que hay expectativas en lo que es todo, el crecimiento institucional, el crecimiento de infraestructura. ¿Notas esa presión? No, no, presión no, que el club quiere crecer en todas sus parcelas, y eso se nota, por decirlo de alguna manera, es una nueva etapa del club, que obviamente va dando pasos, se nota, y bueno, estamos en este inicio de esta nueva etapa nueva, acompañando, ni que hablar, el crecimiento a nivel general del club. Voy con una complicada, Gustavo, si me permites. ¿Cuál es tu relación con el director deportivo, Javier Recio? Se dijo en su día que tú eras una apuesta más bien de Felipe. ¿Cómo es el trabajo diario con Recio? ¿Habláis a diario? ¿Cuál es esa relación, director deportivo o director técnico, como se dice en América? Es excelente, es excelente. No sé de dónde sale eso, la verdad que yo intento alejarme un poco de todo lo que se habla, que soy bien sincero, no sé lo que se está hablando en este momento. Obviamente tengo información, bueno, pero digo, como dijiste, que era difícil, y no tengo nada que decir, estamos trabajando en equipo, tenemos un diálogo muy fluido, permanente, todos los días, prácticamente todos los días nos vemos, analizamos diferentes situaciones, y yo, por lo menos de mi parte, me siento muy cómodo con Javier, y siempre intentando el diálogo, el crecimiento, y estar en los mayores detalles posibles que nos genera el día a día. Pero hacer una plantilla no es fácil al final. ¿Cómo os habéis coordinado? ¿La plantilla es más de Recio que tuya, que de Recio? No, no, trabajamos en equipo, trabajamos en equipo, poner, trabajamos mucho en equipo, analizamos todas las situaciones, como tú decís, no es fácil fichar 20, 22 jugadores, no es fácil y después que se puedan conectar. Entonces el contexto hay que afinar mucho, y fíjate de todas las horas que hemos pasado charlando, y analizando, y mirando, y sacando conclusiones, son muchas, son muchas, y eso lo hemos hecho, y en definitiva lo hemos hecho en conjunto. ¿Quizá hubieras preferido más bloque y menos fichajes? ¿Cómo? ¿Hubieras preferido quizá más bloque del año pasado y menos fichajes? No, bueno, hay situaciones que a veces se pueden dar que se puedan quedar, otras veces que no se pueden quedar, por X motivo, y hay veces que querés otra característica de futbolistas. Algo normal cuando se empieza un proyecto desde cero, nuevo, y el perfil de jugador que se busca, y el estilo de juego que se intenta plasmar, entonces eso te va dando, te facilita mucho cómo vas conjugando, vas definiendo la plantilla, ¿verdad? Lo que te puede faltar es lo que tenés. Precisamente decías que ahora los prioritarios son los resultados, y que llegará un día que... Es un todo, porque el cómo también yo creo que es importante, yo creo que estás más cerca. Y cuando llegue ese día, Gustavo, ¿cómo te gustaría que jugases Real Murcia? Porque la gente a lo mejor echa un poco de menos la velocidad del año pasado, y se ve un equipo con más calidad que el anterior, pero con menos rapidez, con menos capacidad de sorpresa. Sí, tenemos que estar... Nos gustaría que el equipo tome más el protagonismo, que tengamos más ritmo, y que nos podamos conectar, que podamos ocupar los espacios en algunas situaciones de mejor manera para aprovechar el hombre libre, la supresión numérica, y cambiar el ritmo. Pero bueno, es todo un proceso, ¿no? Es todo un proceso de adaptación de nosotros a los jugadores, por más que los conocemos perfectos, pero los tenemos que conocer en el día a día, que los jugadores se conozcan más entre ellos, a ver cómo para la pelota 1, a ver cuándo lanza, cómo temporiza, en qué momento pasa, en qué momento te tira el centro, más allá de que pueda haber la conexión en el juego. Después están los detallitos a nivel individual, ¿no? De conocerse más, tanto a nivel ofensivo como defensivo. Entonces, es un todo que nos vamos adaptando, vamos creciendo, y ojalá que nos acompañe el resultado, que es lo que queremos. A Julio Gracia te lo hubieras quedado, si hubiera dependido de ti solamente, de ti, decisión tuya. Lo de Julio yo creo que quedó muy claro, ¿no? De la intención del club, de nosotros, de que se quedara. A Julio le vino una oferta para él importante, y al final, bueno, entre la oferta que le vino a él, las ganas que él tenía de salir, porque también nos comunicó que tenía muchísimas ganas de salir, también comprendemos a veces al jugador, ¿no? También nosotros, teniendo la posibilidad de traer jugadores en esa posición, con una característica que nosotros también nos interesan, bueno, al final se hace un balance, las ganas de salir del jugador, las ganas que nosotros teníamos de que se quedara, pero al final hay que tomar decisiones y tanto él como nosotros las tuvimos que tomar. Voy terminando, de verdad. Dejáis una ficha libre y, sin embargo, se marcha Romera. ¿Qué explicación tiene eso? No, no se trata de qué explicación. Nosotros, ya te digo, estamos muy contentos con él. Estamos contentos y con mucha confianza con el plantel que se ha quedado. Tenemos, en este caso, estás nombrando la parte de delanteros, y tenemos delanteros muy buenos y chicos que vienen con una proyección y vienen empujando de atrás fuerte. Hay una gran competencia. Tenemos dos jugadores prácticamente por puesto que cualquiera puede jugar. Y, bueno, se ha tomado esa decisión porque creíamos que en ese puesto estábamos bien cubiertos, ¿no? Que, bueno, que los números lo están avalando, ¿no? Es decir, de que los puntas están haciendo goles, se están encontrando con situaciones y, bueno, y esperemos seguir así. Dice Recio que está buscando un lateral izquierdo, ¿sí? ¿Compartes qué necesita el Real Murcia, a lo mejor, un lateral izquierdo con esa ficha libre? Sí, eso lo dejo más para Javier, ¿no? Esa parte de comunicación, de qué se está buscando, de lo que se está buscando o analizando. Obviamente que entre nosotros hablamos mucho, como dije anteriormente, pero, bueno, estamos atentos con esa ficha que nos queda, de que si vemos algún jugador en determinado puesto, determinado, que nos pueda ayudar, que nos pueda hacer crecer, y está al alcance del club, obviamente que lo vamos a analizar y el club lo va a analizar, ¿no? Pero, bueno, ya te digo, esa parte prefiero más que la comunique Javier que de mi parte. Gustavo, muchísimas gracias. Un gusto. Estamos a las órdenes. Y, bueno, gracias por venir a visitar hasta acá, que sabemos que es un poquito incómodo y siempre bienvenido. Estamos en contacto. Si te parece, hablamos más adelante, cuando el equipo haya entrado en dinámica y hablamos de cosas más positivas, quizás. No, yo creo que positivo hay mucho. Hay mucho, según como lo quieras mirar. Positivo es mucho. Sabemos que esto es una carrera larga, como dijimos anteriormente, hay mucho positivo a nivel institucional, hay mucho positivo a nivel deportivo, hay mucho positivo a nivel de aficionados. Entonces, según como los quiéramos mirar, nosotros estamos con muchas ganas, estamos muy contentos de estar acá. Queremos crecer con el Murcia. A los jugadores los vemos entregados y no tenemos ninguna duda que el equipo cada vez se va a sentir más cómodo si vamos a empezar a obtener los resultados que queremos. Yo creo que el año nos ilusiona a todos, pero hay que trabajar, hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho, y en eso estamos. Y positivo hay muchísimas cosas positivas. No, nosotros no nos... No nos... No nos deje llevar un poco. No, no es que nos dejemos llevar, sino que no nos decaemos por determinadas situaciones que puedan pasar o por determinadas turbulencias que pueden haber, sino que miramos, como se decía antes, o se dice el árbol y también el monte de lo que podemos ser capaces y de cómo se puede llegar a desarrollar el torneo. Entonces, estamos con muchas ganas, con mucha confianza y tenemos muchas cosas positivas por explotar. Gustavo, te creo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Bueno, que pasen bien. Un gusto. Muy bien, Míster. Ahora nos quedo... Míster.